¡Suscríbete! Vamos a continuar, ¿vale? Estamos en mayo Y estamos cerca de ganar la Liga La Champions Y la Copa, que bueno, la Copa de la Liga Que ya ganamos en el episodio anterior Ya veis que caímos en la Copa de Francia contra el Lyon Un partido bastante falso ¿Para qué nos vamos a engañar, tío? Fue bastante robo, ¿no? Esa eliminación Y bueno, es lo que nos toca Es lo que hay Ya no podemos hacer otra cosa Y como veis, tenemos a la Juve como rival en semifinales La Liga Que he dicho, estamos a punto de ganarla ¿Hemos ganado la Liga ya? Sacamos ahora mismo 8 puntos No, no hemos ganado la Liga aún Pero vaya, ganando este partido antes somos campeones Porque sacamos 8 puntos al Marsella 8 puntos al Monaco, perdón 10 al Marsella Así que si gano este partido Ya el Marsella no puede pasarme Y también si gano, pues tampoco el Lyon Joder, el Lyon El Monaco tampoco podría pasarme No sé qué me pasa, tío No he llamado al Monaco Monaco ni una vez Madre mía Bueno, manager del mes en... ¿Abril? Lo raro es que solo me hayan dado a Abril Y no me hayan dado otros meses Pero bueno Y 3 meses de lesión de Kimmich Vaya Kimmich se va a perder la parte más importante de la temporada ¿No? Donde nos jugamos la Champions ¿No? Porque la Liga está ya ganada con este partido Vamos contra el Nantes Vamos con los suplentes Y los suplentes que han estado tan bien esta temporada Van a ser Los que acaben rematando la faena Los que acaben ganando esta Liga O eso espero, ¿no? Ahora es cuando los suplentes pierden o empatan Y... Y no, 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 no Ni pierden, ni empatan, ni nada Van a ganar los suplentes Y vamos a ganar la Liga ¿Sí? ¿O sí? Gol de Giovanni Lo Celso Que marca el 1-0 Marca el 1-0 Que nos da la Liga Este resultado nos da la Liga Así que vamos a intentar mantenerlo hasta el final Pastore marca el segundo Y ya está 2-0 Somos campeones de la Liga 1 A ver, no hemos tenido competencia Bueno, quizá... Quizá hay una parte de la temporada en la que sí Pero realmente no No hemos tenido mucha competencia en la Liga Y la ganamos... ¿Cuántas jornadas antes? ¿Tres jornadas antes hemos ganado la Liga? ¿Tres jornadas antes, no? Sí, efectivamente quedan tres partidos Y hemos ganado ya la Liga Bien, ¿no? Yo creo que la podríamos haber ganado incluso antes, ¿no? Pero hemos tenido algún que otro tropiezo por ahí Y... Bueno, pues eso nos ha hecho... Tener que esperar tanto, ¿no? Que realmente no es esperar tanto Hemos ganado la Liga tres jornadas antes, ¿no? Que es bastante antelación Pero bueno No está mal, no está mal Somos ya campeones Ya nos olvidamos de esto Apenas estoy contando con minutos Berratti Berratti Tranquilízate Te tienes que esperar A los partidos buenos A los partidos importantes Al partido que tenemos ahora contra la Juve Berratti Calma, tranquilidad Jugamos ahora contra la Juve Un doble enfrentamiento En semifinales de Champions Y te necesito al 100% Es normal que te estés reservando Es normal que no te estés dando Tantos minutos Calma Calma Berratti Berratti y todo el equipo titular Pero bueno, es Berratti el que se ha quejado De hecho creo que es el único Que lo ha hecho Juventus PSG Juventus Paris Saint Germain Con Berratti Que espero que se calle un poco Y con nuestro 11 de gala ¿No? Sí, realmente es el equipo que hemos estado usando toda la temporada Juega Meunier En el lugar de En el lugar de Kimmich ¿No? Que está Lesionado Ya habéis visto Y el resto es el 11 de gala Que hemos usado Durante toda la temporada Y durante también parte De la temporada pasada Realmente Muchos jugadores que estuvieron la temporada pasada Están en esta En esta oferta titular ¿No? De hecho Diría que todos Porque Berratti, Draxler, Ascensio, Mbappé, Cavani y Neymar Esos estaban todos Alaba también lo fichamos la pasada temporada También Thiago Silva Y Marquinhos son jugadores del equipo Y Oblak También lo fichamos en Mbappé Ha marcado el primero Y es muy bueno ese gol Es muy bueno marcar fuera Y es muy bueno ganar fuera Si ganamos a la Juve fuera Tenemos Mucho hecho para llegar a la final Entra Borja Borja podría marcar su gol Neymar es el que lo hace 0-2 Ganamos a la Juve Vamos joder Vamos a por la Champions Tío Y vamos en serio Vamos Muy en serio 0-2 0-2 Resultado 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 De la hostia 0-2 Tío 0-2 Ganamos a la Juve 0-2 Ganamos a la todopoderosa Juventus De Turín Y nos quedamos ya Muy cerca Es que muy cerca De la final Vale No voy a decir de la Champions Muy cerca De la final Porque la final Sabéis que nos puede tocar Una final fuera Sabéis que nos puede tocar Contra un equipo potente Que eso es evidente No porque va a ser una final de Champions Pero sobre todo el tema De jugar fuera Si jugamos fuera la final Cuidado Si jugamos en casa Yo creo que podemos ser campeones Pero si jugamos fuera Cuidado Ya veremos eso Ya veremos eso Cuando lleguemos Partida contra King Camp A ver Tenemos la eliminatoria Casi hecha Pero no me voy a confiar nada Y los titulares Van a volver a jugar La vuelta Evidentemente Vamos con los suplentes Los suplentes Que han ganado prácticamente La liga ellos Han hecho mucho Han hecho mucho Por ganar esta liga Y bueno Pues van a seguir teniendo minutos Aquí al final Eduard Que está por Está cedido Por nuestro equipo Marca Marca La ley del ex La ley del ex Que siempre se cumple Ha empatado los Chelsea Los Chelsea Que está jugando De medio centro defensivo Oye pero está marcando Bastantes goles tío Marcado antes Marca ahora Marca Dempsey Empata Lucas Y con un empate a dos Nos vamos De este partido Contra Lea Gingamp No sé cuántos puntos Vamos a conseguir Pero no son muchos realmente Para ser el Paris Saint Germain La verdad es que hemos tropezado bastante Es lo que decía antes Hemos ganado la liga Hemos ganado la liga Falta tres jornadas Pero siendo PSG La podríamos haber ganado bastante antes Sinceramente En fin Callegari sube a 78 Meneces a 68 Muy bien Muy bien Muy bien Muy correcto todo Ya no nos queda la vuelta en casa A ver Hemos hecho gran parte del trabajo en la ida Pero hay que rematarlo en la vuelta Hay que rematarlo en la vuelta Y además en casa Esto va a ser una fiesta Esto tiene que ser una fiesta Una fiesta nuestra evidentemente No de la Juve No os confundáis Algunos seguro que soltarán algo por ahí Bueno Me callo Me callo Me callo Vamos al partido Vamos al partido Están todos bien ¿Verdad? Sí Están todos bien Perfectamente Bueno Algunos bajos de valoración Como Thiago Silva y Cavani Que evidentemente Ya lo he dicho muchas veces Si continuamos una tercera temporada Estos jugadores no van a estar aquí Ni Cavani ni Thiago Silva Pero bueno Eso de la tercera temporada Lo hablaremos después Vamos con el mismo once de antes Que es nuestro once de gala Sin Kimmich Es casi el once de gala Paris Saint-Germain-Juventus Gol de Mbappé Ya está Mbappé destroza la Juve Mbappé ha marcado la ida Mbappé marca de nuevo la vuelta Y estamos ahora mismo Con la eliminatoria 3-0 La Juve tiene que meter 3 Mbappé vuelve a marcar Kylian de verdad Kylian por favor Que jugador Que jugador Kylian Marca Rashford Pero es que Kylian Es que Kylian Y todavía no ha acabado eh Todavía no ha acabado Kylian Kylian Ay Si hubiese metido el tercero tío Si hubiese metido el tercero Kylian Esto ya habría sido Una sacada brutal De todas formas lo es Lo es 3 goles en la semifinal De Champions de Kylian Mbappé Crack Pero Pero crack Muy crack Muy crack De verdad Eh Superestrella Es Es una superestrella Kylian Mbappé Apuntaos ese nombre Porque Guau Apunta Apunta Demasiado alto Bueno Eliminamos a la Juve Y ahora si podemos decir Que estamos en la final De la Champions Nos queda El último paso Ese último paso Que la temporada pasada No pudimos dar Y que esta temporada Espero que si Lo consigamos Vamos a ver Vamos a echarle un ojo Ya que estamos aquí Un poco a todo Y aquí vemos ya Nuestro rival En la final El City Que se cargó al Madrid Ha caído eliminado Contra el Chelsea Que será nuestro rival Aquí pone que soy visitante No sé si eso va a ser así Pero si es así Tenemos un problema Si es así Tenemos un problema Si somos visitantes Tenemos Un problema Bueno Europa League Aquí estáis viendo Everton Manchester United En la final Y bueno Ya el resto El resto importa poco Voy a meterme aquí Y vamos a mirar ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Vamos, tío! Y sí Esto lo celebro Como si hubiésemos ganado La Champions Porque es más importante Yo creo Jugar en casa Que otra cosa, tío Es que, tío Llegar a una final De la Champions Y que tengo que jugarla afuera Es 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 una locura, ¿no? Bueno, Borja está Borja está en las últimas Voy a poner la otra ¿Quién va a jugar ahí? Va a jugar a un jugador Del filial Este segundo delantero No me convence Es que no tengo No tengo delanteros, tío No tengo delanteros Es que no tengo delanteros, tío Pues nada Pues vas a jugar tú Que eres segundo delantero Y ya está José Manuel A jugar Va a tener minutos en liga Como titular Y vamos a ver Qué tal lo hace Contra el Rennes Eh Vale, después Este partido del Rennes Queda un partido más en liga Y estoy pensando En no poner a los titulares Para no arriesgarlos A una lesión Y lo digo Muy en serio, eh Estoy pensando No poner a los titulares Para no arriesgar Y que se lesione alguno Uf Eh Pues no sé qué hacer, eh Oye, tío Estoy pensando muy en serio, eh No sé qué hacer No sé qué hacer Marca Lucas Y de verdad, eh No sé qué hacer, tío Bueno, no sé qué hacer, eh Pongo a los titulares Pongo a los suplentes Mira, vamos a poner a los suplentes Vale, porque han ganado este partido No No sé, tío No sé Pongo a los titulares Venga, tío Los titulares que se despidan de la liga Que llevan sin jugar ¿Cuánto llevan los titulares sin jugar Un partido de liga? Porque estos tres Los han jugado a los suplentes Porque estaba la Champions por ahí Eh Aquí Fue la última vez que jugó No, aquí jugaron los suplentes también Que digo Aquí también Supongo que este partido contra el Lens Ha sido el último que han jugado a los titulares 7 de abril, lo estamos hablando 7 de abril Más de un mes sin jugar El equipo titular En liga Y además es un partido contra el Mónaco Es un partido bonito Es un partido bonito Vamos a ir con titulares, tío Aquí quién falta Falta Gallegari ¿Se ha lesionado? Efectivamente Se ha lesionado Pues nada Vamos a poner a José Manuel Venga, José Manuel Entrena un poco Para cuando tenga que Para cuando tenga que volver a A sustituir a Borja, ¿no? Seguimos con los entrenamientos Por si acaso, ¿no? Por si acaso Nunca se sabe Igual hay una tercera temporada Igual hay quinta temporada En modo carrera de PSG No lo sé No lo sé No lo sé A ver, quinta temporada No creo que haya, pero Quién sabe si una tercera Ahora hablaremos Ahora hablaremos Cuando acabe todo esto, ¿vale? Queda poco Queda poco Quedan dos partidos Quedan dos partidos Uno que no tiene ninguna importancia Y el otro que es la final de Champions Mmm... Nos jugamos bastante Bueno, dos días de lesión Callegari Una tontería Y dos partidos Que como digo Quedan Y los que queda ya Poco por jugarse Porque como estamos viendo A ver, vamos a echarle un ojo A la liga, ¿vale? Vamos a echarle un ojo Así a la liga Para ver cómo está todo Nosotros evidentemente Ya hemos ganado la liga Hace varias jornadas Pero veis que hemos pinchado bastante 7 empates y 5 derrotas Para ser la Ligue 1 Son bastantes pinchazos 12 de 38 Porque espero que este partido Contra el Monaco lo gane El resto Pues vemos ahí un poco El Mónaco Mmm... El Mónaco Está segundo Pero puede acabar tercero Si yo goleo al Mónaco Y en Marsella gana Puede el Mónaco acabar tercero Después, eh... La lucha por la Champions Ya el Saint-Étienne está fuera Así que Mónaco y Marsella Así que van a jugar Champions, ¿no? Eh... El Saint-Étienne y Toulouse Pueden quedar fuera Bueno, a ver El Saint-Étienne no puede quedar Puede quedar fuera realmente Puede acabar sexto Sí, el Saint-Étienne puede acabar sexto aún Si pierde y el Toulouse y el Lyon gana Y temas de diferencia de gole y tal Y atrás, eh... Atrás o abajo, mejor dicho El Saint-Étienne puede salvarse aún Y el Saint-Étienne y el Lens Han descendido ya Bueno, pues, eh... Hay poco por decidir, la verdad En esta última jornada Quizá la lucha por Europa, ¿no? Porque el sexto Hombre, el sexto depende de quién gane la Copa ¿Quién ha ganado la Copa? Me dice que... Vamos a subir a este jugador Espérate, me ha dicho que... Lo he quitado rápido No sé si quería subir O si ya se ha ido Todos los jugadores se llaman igual Tenemos dos Renatos Pereira En el filial Uno medio centro defensivo 47 de media Y el otro 61 Y media punta Vale, Richard Richard es este Pues Richard no tiene media para subir Eh... Quería mirar... Se me ha olvidado... Sí, la Copa, la Copa ¿Quién ha ganado la Copa? ¿O qué ha pasado con la Copa, tío? Creo que no la hemos visto antes, ¿no? Hemos visto antes la Copa por aquí Igual sí, eh Y yo no... No le he hecho caso Pero no me suena haber visto la Copa por aquí La Copa de la Liga sí Vale, aquí La Copa Nacional, vale El Lyon se enfrenta en la final Al Girondins Que se ha cargado al Marsella Vaya Pues el Lyon tiene toda la pinta De que va a ganar la Copa Bueno, veremos eso ya No sé cuándo lo veremos Pero tampoco me interesa mucho Saldrá por ahí por las noticias Si lo veremos Eh... Richard se quiere ir Que sí, que sí Que me he enterado que se quiere ir Pero que no me interesa Que no... Que se quiere ir Que se vaya Si se quiere ir, puerta Dos mensajes Hostias, tío Qué pesado el Richard Richard, ¿te quieres ir, tío? Al final lo voy a echar, eh Como me vuelvan a mandar un mensaje De Richard, lo he hecho Un mensaje Dime que no es de Richard Porque... No, no, no Es que si Richard se pone pesado Pues habrá que echar a Richard Porque me han mandado cuatro mensajes Diciéndome que se quiere ir Pues vete Adiós Adiós Si tiene 55 de media Vete, adiós, tío Qué pesado el colega Por favor Cuatro mensajes avisándome De que Richard se quiere ir Pues vete Pues vete, tío Vete Joder La que me ha dado Madre mía, tío Madre mía ¿Veis eso normal, tío? No, en serio, en serio ¿Veis eso normal? Richard este con la locura Qué pesado Qué pesado, tío Bueno, vamos a pasar ya del tema Y vamos a Traer gente nueva al filial Bueno, no sé si vamos a traer gente nueva Porque Habéis visto ahí que Tenemos un hueco solo Tenemos un hueco solo Y es el hueco de Richard Sí Mira, por lo menos ha servido Para algo Richard Para irse Y dejarme un hueco ahí libre No No hay nada tampoco Así espectacular aquí Este de 93, por ejemplo Si me interesaría un poco más Vamos a ver Si puedo sacar a alguien de aquí 86, por ejemplo Lo voy a sacar 84 Pero tiene buena media Vamos a dejarlo 84 buena media también 87 Vas a ir fuera Y el resto Nada Pues tenemos Cuántos huecos he hecho Uno o dos he hecho solo Vale, este Lo fichamos Y sé que estoy retrasando Bastante la final de Champions Pero es que Tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo Aunque bueno, jugamos en casa Eso da un poco más De seguridad Quizá, ¿no? Veremos cómo sale todo 88 Voy a echarlo Y vamos a traer a este Que tiene un potencial bastante alto Oye, yo no sé qué pasa en España, tío Que siempre trae jugadorazos Jugadorazos, eh En España siempre hay jugadorazos, tío Esos tienen 94 Pero paso ya de hacer más huecos Y más mierdas Partido contra el Monaco Venga, que fue el equipo titular El último partido Y nada Pues Mbappé A ver si sigue A ese nivel, ¿no? Porque Mbappé, tío Ha mostrado un nivel espectacular, eh Porque ahora mismo no recuerdo Ahora mismo, sinceramente, vale No recuerdo Quien marcó en los cuartos Contra el Barça Pero Puede que Mbappé marcase algún gol Seguramente lo marcó Neymar Marca Y lo importante en este partido Es que no se lesione nadie Sinceramente Lo más importante en este partido Es que no se lesione nadie El resto no da igual Marca Berratti Se lesiona a Suacic Que menos mal que Suacic Si no es O Black, por ejemplo, ¿no? Y parece que vamos a acabar el partido Sin lesiones Y con una victoria 2 a 0 Goles de Neymar Y Berratti Y llegó el momento Ya está Ya no lo vamos a retrasar más Ha llegado el momento 96 De valoración de manager Eh... 96 Y yo creo que no tengo más Porque me eliminó el Lyon, eh Yo creo que no tengo más Porque me eliminó el Lyon De la Copa Pero bueno Aunque sí, tío La temporada ha sido espectacular Solo hemos fallado en eso, tío Bueno, la Supercopa de Francia Estuve mirando Y por lo visto También perdimos Pero bueno, eso es pretemporada Eso no lo vamos a contar El resto, tío Ha sido todo espectacular Ha sido una temporada increíble Y... A ver qué podemos... A ver cómo lo acabamos No, a ver cómo acabamos esto, tío Bueno, y finalizan su contrato Ribeiro Pues si no me dicen nada Pues adiós ¿Esto qué es? Esto... Vale Vale, esto es por ganar la Liga Vale, ¿recordáis esos 180 millones Que teníamos que ganar por... Como premios de competición? Pues los hemos conseguido Con estos 45 millones y medio Que nos han dado por... La Liga, ¿no? Vale, está... Está bien Está bien Hemos cumplido uno de los objetivos No me interesaba mucho Pero bueno United es campeón de la Europa Liga Y vemos a Mourinho Con De Gea Tenemos un mensaje ¿Ese mensaje de qué es? ¿Qué me quieres comentar? ¿Qué me quieres decir? Informe del filial ¿Tú te crees que a mí me importa el filial A... A... A unos días de... De la final de Champions? Pues no Evidentemente no me interesa Evidentemente no Me interesa una mierda Llega el partido Nos estamos acercando peligrosamente a ese partido A ese partido que va a decidir mucho Negociado, quizá Dos mensajes Gracias, míster Agradeceme lo que quieras Pero agradecemelo después de la final Después de ganar Llegó el momento Para el próximo partido Areola Que es una final de Champions Areola ¡Qué buen momento! Que es una final de Champions Areola Areola, tío Se va a poner ahora A contarme su vida ¿Qué es una final de Champions? ¿Dónde me vas? ¿Con qué... Con qué quieres jugar? Anda 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 y tira Para tu casa, crack Bueno, para tu casa No, para el banquillo Kimmich En teoría sigue fuera Evidentemente Así que Meunier Será el que juegue Meunier Ha jugado antes En la eliminatoria Con el AYV Y no nos ha ido mal Y el resto Pues va a ser El once de gala Que venimos utilizando Estas dos últimas temporadas Llegó el momento Jugamos en casa El Chelsea Con cinco defensas Para variar un poco ¿No? Y nosotros Que vamos allá Vamos a por ellos Y vamos a intentar Ganar la Champions Paris Saint-Germain Chelsea Vamos a por la primera Champions del PSG Ya Tenemos que ganarla Es el momento Marca David Alaba Es el momento Vamos a por la Champions Vamos a por ella La Champions es nuestra La Champions es nuestra Cambian a Mbappé ¿Cómo me quitas a Kylian? No lo sé Pero bueno Lucas es muy buen jugador También Lucas es muy buen jugador Cambios en el Chelsea Sale Di María Cambian a Neymar Han quitado a Neymar Y a Mbappé No lo entiendo Pero ganamos la Champions Tío Vamos allá Tío Vamos Claro que sí Joder Campeones de la Champions Ahí está Y conseguimos El triplete Conseguimos el triplete No es la Copa de Francia Es la Copa de la Liga Sí Pero es un triplete Hemos conseguido Tres títulos No jodas Vamos tío Sí Buenísima tío Buenísima Venga va 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 Buenísima tío Buenísima de verdad Increíble 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 Ya está Lo hemos conseguido Hemos ganado La Champions Hemos ganado el triplete Lo hemos ganado Todo no Todo no Ya lo sé Pero hemos ganado el triplete Ya está tío Lo que más queréis Lo hemos ganado casi todo Ha sido una temporada Increíble Y para redondear Esa temporada increíble Que hay menos que ganar La Champions Es lo máximo Es lo máximo A lo que aspira un equipo Es lo máximo A lo que aspira Un equipo europeo Evidentemente Y lo hemos conseguido Además es la primera Champions De la historia del PSG Y bueno Nos ha costado Dos temporadas Porque la primera Caímos a la final La primera temporada Perdimos a la final Porque nos tocó jugar fuera Y en esta segunda Pues ya Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido En fin Ha sido una temporada Increíble Y que hemos Terminado con esto Con la Champions Es que Te decepciono a no estar Desde el inicio ¿Tú te crees que a mí me importa? ¿Tú te crees que a mí me importa Que te decepciono a no estar Desde el inicio? Que hemos ganado la Champions Crack Te vas a poner ahora a quejarte Váyatela En fin Ahí estáis viendo a Neymar Con la Champions Bueno a Neymar y a mí Que no sé Me tienen ahí cortado No sé muy bien por qué Y bueno pues Se acabó la temporada Se acabó la temporada Con esto Y ahora vamos a hablar De lo que va a pasar O de lo que puede pasar O no sé Vamos a hablar De las opciones Vamos a hablar De las opciones Que hay A partir de ahora Tenéis en la descripción Y si no lo tenéis Ponedme en comentarios Que lo ponga Espero que no se me olvide Pero tendréis en la descripción Una votación ¿Vale? En esa votación Os he puesto Diferentes opciones ¿Vale? ¿Qué es lo que me tenéis Que contestar? Básicamente ¿Qué hacemos Con el modo carrera Del Paris Añarme? Y ahora os voy a comentar Las diferentes opciones Que os he planteado Y os voy a dar las razones De por qué pongo estas Y no pongo otras O lo que sea La primera opción De todas es evidentemente Seguir una tercera temporada Es algo que ya he comentado Puede ocurrir ¿Por qué no íbamos a jugar Una tercera temporada? Claro Esta opción Ahora Después de haber hecho el triplete Pues pierde un poco de fuerza Pierde un poco de fuerza El hecho de hacer una tercera temporada Cuando acabamos de ganar La Champions La Liga La Copa Y hemos hecho el triplete Pierde un poco de fuerza Esta opción Evidentemente Pero bueno Segunda opción El modo carrera Jugando Es una cosa Que yo ya he comentado Es una cosa Que yo ya he comentado Varias veces Dije que iba a hacer Un modo carrera jugando Y Es una de las opciones Que os planteo aquí ¿No? Modo carrera jugando ¿Cuándo empezaría esto? Bueno Si hay una tercera temporada Evidentemente Sería la semana que viene ¿No? De modo carrera jugando Tendría que esperar un poco ¿No? Si hay una nueva serie Tendría que esperar La tercera temporada Pues evidentemente La semana que viene Seguiríamos ¿No? Seguiríamos con Con la tercera temporada De esta serie Modo carrera jugando ¿Vale? Creo que ha quedado claro El equipo No lo vais a elegir vosotros Lo voy a elegir yo Ya veréis ¿Vale? Ya veréis Lo que tengo preparado Si es que sale esta opción Y bueno Pues modo carrera jugando ¿No? Sería la segunda opción Tercera opción Un nuevo modo carrera Pero en este caso Un modo carrera En el que Sin jugar ¿No? Un modo carrera Pues como los que hacemos ¿No? Esta es una opción Que bueno Pues si alguien Quiere un nuevo modo carrera Y no quiere que sea Jugando partidos Pues tenéis esa opción ¿No? Tenéis esa opción Y ahí sí que Veríamos Veríamos las opciones ¿No? No sé si No sé si haría un Directo ¿Vale? Para elegir equipo Lo elegiría yo La verdad es que no lo sé Ya eso tendríamos que valorarlo Si sale esa opción ¿Vale? Pero como digo Tercera opción Nuevo modo carrera Y por último Es una cosa Que me habéis dicho muchos Es algo que yo Tenía pensado hacer En algún momento Y es la de Subir dos vídeos De la Superliga Mundial A la semana ¿Vale? Mantener el vídeo Que subo los domingos Y el miércoles Que subí a modo carrera De PSG Pues subir también Superliga Mundial ¿No? Y entonces subir Dos vídeos a la semana De la Superliga Mundial Es la cuarta opción No es una nueva serie Sería aumentar la cantidad De vídeos De una serie Que ya existe Y nada Pues ahí tenéis Las cuatro opciones Y como digo Pues nada Tenéis las encuestas En la descripción Entráis ahí Votáis lo que queráis Y Esta encuesta El vídeo Lo subiré el miércoles Para el viernes Seguramente Yo ya tendría algo Algún resultado Y el viernes Seguramente decida Lo que voy a hacer ¿No? En función de lo que Hayáis votado Así que nada No tengo más que comentar Creo que he comentado Todas las opciones Claramente Tenéis como digo La encuesta En la descripción Para Elegir la opción Que más os guste Y nada Pues igual nos vemos La semana que viene Con la tercera temporada Igual Igual hay nueva serie Igual hay dos vídeos De la Superliga Mundial Bueno no sé Va a depender Todo de vosotros Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Esta serie Esta temporada Que ha sido increíble Lo hemos terminado Con el triplete Que era lo máximo A lo que podíamos aspirar No realmente no es lo máximo Pero casi Casi tío Ha sido una temporada increíble Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!